Para empezar el día Buenos días, jueves 18 de agosto, todo lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Una empresa de Estados Unidos se sumó a los trabajos en la mina Pinabete en Sabinas, Coahuila, para rescatar a los 10 trabajadores que permanecen atrapados desde el pasado 3 de agosto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Los magistrados resolvieron que la decisión de la Cámara de Diputados Federal de revertir el fuero constitucional al mandatario es sin procedente. La coalición Va por México arropó a Alejandro Moreno tras la petición de desafuero y anuncia la creación de una comisión tripartita para impulsar gobiernos de coalición en las elecciones de 2024. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California informó la detención de seis personas implicadas en los hechos violentos del pasado viernes. Las detenciones se llevaron a cabo en Sinaloa. Entre los detenidos se encuentra Luis Enrique Galindo, alias El Ñoño, quien presume es líder de la banda criminal. El Departamento de Estado en Estados Unidos emitió una alerta de viaje al estado de Zacatecas. Las otras cuatro entidades a las que Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no visitar son Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.